Pero ahorita tenemos a Ana Ponce, si me permites Luis Durón, vamos a enlazarnos con Ana Ponce que se encuentra precisamente en la carretera Saltillo-Monterrey para que nos actualice todavía aún más cómo se encuentra en estos momentos el tráfico, si hay tráfico, si se volvió a bloquear, si no se volvió a bloquear. Buenas noches para ti Ana Ponce. Muy buenas noches Sergio Lucero, Luis los saludo con mucho gusto y bueno, como bien lo comentan, el tráfico en la carretera Saltillo-Monterrey continúa colapsado, si bien es cierto que se abrió la circulación, pues el tráfico permanece colapsado, está avanzando a vuelta de rueda, por lo que pues la recomendación es a la gente que si busca llegar a Monterrey, pues a esta hora mejor no lo haga, espere algunas horas o ya más bien hasta mañana para que pues el tráfico se desahogue, ya que está completamente colapsado, es aquí en el punto en el que hace intersección, pues la carretera a Monclova, el tráfico que viene desde Carbonera y los que buscan ir desde Saltillo, por esta vía, pues se forma un cuello de botella muy impresionante y está muy complicado pasar, todos están buscando llegar lo más rápido posible, pero es prácticamente imposible, el tráfico está a vuelta de rueda y bueno, pues quienes se aventuren a transitar por esta vía, pues que sepan que está muy lento el tráfico, y bueno, pues el reporte que tenemos hasta este momento sigue la vía completamente colapsada, no hay manera de avanzar rápido, hemos visto algunos vehículos, principalmente los pequeños, que pues prefieren retornarse porque sí está muy lento, y los trailers son los que, bueno, pues ellos sí permanecen en la vía, ellos pues tienen que llegar sí o sí a dejar su carga, pero los vehículos más pequeños, los ligeros, entonces si se están optando por retornarse en cualquier punto que les es posible salirse de la vía, pues ya toman el retorno a Saltillo para, pues, no permanecer en este bloqueo. Ana, tengo una duda, esto es de Saltillo hacia Monterrey, y viceversa, de Monterrey hacia Saltillo, ¿sí hay vialidad, sí hay flujo? Sí, de Monterrey hacia Saltillo no hay ningún problema, la vialidad está completamente libre, hay poco tráfico, hay muy pocos vehículos de carga pesada, casi todos son vehículos ligeros, pero está muy rápida la vialidad, de hecho es muy poco el tráfico que viene de allá hacia Saltillo. Doña Lu. No, pues, además de todo esto, Ana, este, ¿qué reporte tienes tú acerca de la autopista? ¿Qué es lo que está pasando con la autopista? Que es una de las preguntas que el público nos ha hecho en las últimas horas. Continúa cerrada Lucero, informaron desde muy temprano que la autopista seguiría cerrada durante todo el día de hoy, será abierta hasta mañana, este, siguen los trabajos ahí de reparación de la vialidad, los deslaves que hubo, pues, siguen siendo, este, pues, los trabajos siguen realizándose en los diferentes puntos donde hubo deslaves, entonces, pues, la advertencia es que, pues, la autopista continúa cerrada, cerrada, es por eso también que el tráfico está muy complicado por la vía libre, porque, bueno, pues, es la única vía que se tiene más rápida, por así decirlo, para llegar a Monterrey. La otra, ya lo comentaba Luis, es, pues, rodear hasta Paredón, pero, según el último reporte que teníamos, es que se lo están dejando pasar a vehículos, autobuses y vehículos pesados, nada de vehículos ligeros por esa vía. La recomendación sería, ya por último, Ana, pues, que si no hay una emergencia por la cual tenemos que ir a Monterrey o al vecino estado de Nuevo León, nos quedemos mejor acá en Saltillo, ¿no? Así es, al final de cuentas, la decisión es personal, pero si estuvieran abiertas a una recomendación es permanecer en casa hasta el día de mañana, que ya las vías estén más transitables. Gracias, Anita, y muy buenas noches para ti. Gracias, buenas noches.